El programa Un Millón de Árboles para la Vida busca ante todo mitigar problemas generales de ecología, riesgo y ante todo cambio climático. En el momento llevamos 345 mil árboles sembrados y la campaña continúa, siguen, ha habido muy buena afluencia de la gente, mucha gente participativa y sobre todo buena recepción sobre este proyecto. Para lograr este fin son puntos estratégicos donde se siembran los árboles. Hacemos en las microcuencas o en la zona de recarga hídrica donde están los nacimientos de agua o donde hay una microcuenca que abastezca algún acueducto o algún tanque. Se estima para finales del próximo año haber cumplido la meta con los más de 600 mil árboles que restan, todos ellos con un padrino para su protección. Los requisitos que se le pide a la gente, se firma un acta de compromiso donde las personas beneficiarias se comprometen al mantenimiento por lo menos durante dos años del material vegetal que se utiliza.